En las riberas del río Rimal, nació el conjunto defensor de la gloria Bravos muchachos bailando el huaylas, con alegría y picardía Vamos muchachos bailando el huaylas, con mucho orgullo y estilo huanca Pues tengo el alma de huancaíno, y huancaíno es de morir Defensor gloria siempre campeón, defensor guas, campeón guas Temsa del Perú, con las chicas indomables del Perú Oye huancaíno, valido soy arrogante, agosticando de flor en flor, comentando a todos Que ninguna mujer se resiste a tus encantos, porque eres bien guapo y bien zapato Oye huancaíno, valido soy arrogante, agosticando de flor en flor, comentando a todos Que ninguna mujer se resiste a tus encantos, porque eres bien guapo y bien zapato ¿Qué tanto te crees? ¿Qué tanto te halaga? Si tú sales te dicen me echan corta Mira qué conciencia para andar presumiendo, con tu maldito te crees pagar ¿Qué tanto te crees? ¿Qué tanto te halaga? Si tú sales te dicen me echan corta Mira qué conciencia para andar presumiendo, con tu maldito te crees pagar Como Oxfam, Carlos Romero e Iris Azabamba Siempre con el poderoso Defensor Gloria Oye huancaíno, valido soy arrogante, agosticando de flor en flor, comentando a todos Que ninguna mujer se resiste a tus encantos, porque eres bien guapo y bien zapato Oye huancaíno, valido soy arrogante, agosticando de flor en flor, comentando a todos Que ninguna mujer se resiste a tus encantos, porque eres bien guapo y bien zapato ¿Qué tanto te crees? ¿Qué tanto te halaga? Si tú sales te dicen me echan corta Mira qué conciencia para andar presumiendo, con tu maldito te crees pagar ¿Qué tanto te crees? ¿Qué tanto te halaga? Si tú sales te dicen me echan corta Mira qué conciencia para andar presumiendo, con tu maldito te crees pagar Nuestro precio para el amigo Albrito Barcas y Gloria Porta ¡Qué bonito baila! Bonnie Quintana y Susana Barbarón ¡Siempre juntos! Con mentiras enamoras son chicas bonitas Con arrogan siempre sumes lo que tú no tienes Serás zapatón, pero como payaso, porque nadie te tomará en serio así Con mentiras enamoras son chicas bonitas Con arrogan siempre sumes lo que tú no tienes Serás zapatón, pero como payaso, porque nadie te tomará en serio así Y saludamos a la familia de Julio Salazar y Cintia Rojas Para sus gemelos Ángel y Jesús Las chicas intomables del Perú Las chicas intomables del Perú